Vamos a entrar con la música, vamos a seguir gozando Más éxito tras éxito, música para todos los gustos con todos ustedes Aquí en el escenario, Alexito Junior, Incusión Tropical Vamos a seguir gozando, vamos a seguir adelante, ahí cumpleañero Arriba, 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 el cumpleañero, arriba, el cumpleañero Hoy día de hora básico, vamos a seguir con éxito La gente chelera, la gente de Fonavi, la gente de Fonavi ¡Buena Diego! ¡Sí! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia, cumbia para todos los gustos! ¡Sí! 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 ¡Cumbia y sabor! ¡Sí! 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 ¡Cumbia y sabor! ¡Sí! ¿Para qué quiero un mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo su amor, mejor me mueres Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo? Ojos azules Ojos azules ¿Cómo es el cielo? Esta me tierra que tanto quiero Que tanto quiero Tanto no tengo demasiado Si, si, si… Bien sabor, sí, sí, bien sabor, sí, sí, bien sabor Rico, rico, sabroso Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo su amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Decí hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Reconocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te quiero Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Cogos azules, cogos azules Cómo es el cielo, cómo es el cielo Está mi tierra que tanto quiero Cogos azules, cogos azules, cogos azules Que iba el santo, que iba el santo Que iba el santo El señor Miguelito Donaile Grisa de Ono Básico La rica cumbia, cumbia, cumbia sabrosa De que ese tuo gran pasión yo no lo nieco Uy, esa tu adoración me dejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero salir a ver a mi madre Y darle un beso por última vez Quiero salir a ver a mi madre Y darle un beso por última vez Por última vez Dios mío, perdona mis errores Una hija muy mala Que la beso sufrir sin razón Señor carcelero Señor carcelero Abra la puerta por favor Quiero ver a mi madrecita por última vez ¡Cunca y sabor! ¡Cunca y sabor! ¡Qué rico! Señor carcelero Señor carcelero Abra por favor Abra la puerta que yo quiero ver A mi madrecita por última vez Dicen que la llevan Dicen que la llevan ¡Cunca y sabor! Dios mío, perdona mis errores ¡Cunca y sabor! ¡Cunca y sabor! ¡Cunca y sabor! Una hija mala que la hizo sufrir Y darle un beso por última vez Por última vez ¡Cunca y sabor! Quiero salir a ver a mi madre Y darle un beso por última vez Quiero salir a ver a mi madre Y darle un beso por última vez Por última vez Y darle un beso por última vez Y darle un beso por última vez Gracias por ver el video.